¡Muy buenas noches! Bienvenidos al Límite. Llega el disco más importante de la semana. Llega el número uno, Límite. Y como no, disco que solo puedes escuchar aquí. Llega el disco más importante de la semana. 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 Próxima cita obligada al límite Sábado 13 de febrero San Valentín aquí al límite Ya lo sabes, escuchas número uno I can't stop loving you Cause you make me feel love and passion I don't ever feel blue And you always give me satisfaction I know you wanna be a little wiser Baby, baby, you're my food shop Cause I need love for sale You find me night and day I'm only for you Because it's love for sale And I will feel the time I've got you for you Love for sale You find me night and day I'm only for you Because it's love for sale And I will feel the time I've got you for you I'm only 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 for you Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.